Se ha especulado de que durante la defensa que hace el propio imputado ante el juez, cuando se conocía la coerción, se pudo haber producido una amenaza de Alexis Medina Sánchez a un procurador fiscal, en este caso el director de la PETCA, el doctor Wilson Camacho. ¿Es así? ¿Se ha visto así? ¿Hay quienes han exacerbado eso en aras de buscar ciertas cosas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijo que alguien lo ha podido interpretar como una amenaza? De hecho, el magistrado o el doctor Wilson Camacho protestó, hizo un recurso, presentó un recurso ante el juez que fue rechazado porque estaba haciendo uso de la palabra el imputado. Claro, mira, yo estaba evidentemente como abogado de Juan Alexis al lado de él. Cuando él se sienta, yo le pregunto, ¿qué usted quiso decir con eso? Yo le pregunté. Yo entendí exactamente el espíritu de lo que estaba diciendo porque vivimos hablando sobre varias situaciones. No, Carlos, pero es todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que yo no quiero que haya, en este caso, ninguna arbitrariedad. Yo creo que ha sido arbitrario porque yo he depositado, yo por ejemplo puedo decirlo, yo he depositado 11 inventarios con miles de pruebas que desnaturalizan, que destruyen todo lo que el Ministerio Público ha dicho. Todo, sin excepción. Pero esa es la teoría nuestra. Es un juez que tiene que verlo frente a la teoría del Ministerio Público. Pero la teoría del Ministerio Público, y aquí hago alusión a lo que quería decir antes, se parece a lo que creía el Ministerio Público en esta ocasión que le iba a creer el juez David Timoteo. Ustedes recuerdan la medida de coerción cuando se impuso por parte del magistrado José Alejandro Vargas, un juez que estimo y aprecio y respeto muchísimo, que ahora es miembro del Tribunal Constitucional. Él dijo, al Ministerio Público hay que creerle, hay que partir de la credibilidad del Ministerio Público. Yo digo, sí, institucionalmente hay que creer en el Ministerio Público. Pero cuando usted está en un caso particular, usted tiene que ver la credibilidad fundamentada en lo que presenta, no en lo que dice. Claro. Porque afirmar en derecho no es probar. Entonces, en este caso, cuando Juan Alexis Medina Sánchez se está refiriendo al látigo y que aquel que tiene el látigo tiene que ser cauto, porque al final de cuentas se le puede devolver, está diciendo lo que decíamos antes, hoy por mí, mañana por ti, no es amenaza de nada, es una realidad. Es simplemente que se vea en el espejo de él que está siendo imputado, apresado indebidamente a su juicio y a juicio nuestro, porque mañana, no se sabe, el Procurador General de la República fue el que acusó inicialmente, ¿o no? Sí, claro. El Procurador General de la República anterior acusó al señor, a varias personas, Andrés Bautista, no quería mencionar ese caso, pero es una realidad. Sí. Y de qué manera decíamos nosotros, arbitrariamente, que las pruebas se iban a caer. ¿Cómo al final fue? Y como en efecto ocurrió. ¿Dónde está el señor Jean Alain Rodríguez? Yo no digo de ninguna manera que los miembros actuales del Ministerio Público, mi dilecto amigo querido, admirado, respetado y gran profesional como lo es Wilson Camacho, mañana sufra eso. Pero ¿y si viene un arbitrario como Jean Alain Rodríguez? Entonces, uno no sabe, uno no sabe quién puede mañana caer en prisión, o puede ser perseguido individuamente. Lo vimos incluso, personas que fueron atacadas durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, y no lo estoy diciendo para empeorar su situación, todo lo contrario, sino simplemente que las actuaciones se entendían en muchos momentos que eran arbitrarias. A eso, y lo conversé con él, inmediatamente terminó de hablar, a eso era a lo que él se refería, me dijo incluso, pero él lo está interpretando en el sentido contrario, no he dicho nada en contra de él. Lo he dicho en relación a cualquier persona que, como yo, mañana, se pueda ver siendo afectado por un acto arbitrario y un excesivo uso de la prisión preventiva impidiendo el ejercicio normal de derechos. Sí, por cierto, por último, ¿cuándo sale, cuándo realmente se hace efectiva esta variación de la medida? Sé que había un proceso que hay que agotar con el tema de la aseguradora, que ustedes estaban en esa diligencia, y el resto de los abogados con el resto de los imputados a los que se les varió la contratación del grillete, que es una empresa que está externa al Ministerio Público. ¿En qué proceso está y cuándo iría a su casa como prisión domiciliaria Juan Alexis Medina Sánchez? Mira, yo te voy a dar una primicia que me llegó mientras estoy conversando contigo, porque estamos en las gestiones de su salida de la cárcel para su casa. A nosotros nos devolvieron la póliza en dos oportunidades, hoy nos devolvieron por un tema relacionado con la certificación de la superintendencia de bancos que era vieja, del año 2011, y que además era necesario también probar que había un reaseguro que completara lo que tiene en la República Dominicana la compañía aseguradora. Y aquí ya yo tengo la solución, la voy a llevar ahora personalmente para que finalmente pueda correr el proceso y de ahí vamos para Najayo a buscar a Juan Alexis Medina Sánchez. Así que en el día de hoy, Dios mediante, en el curso de la tarde, espero que esté en su casa una vez hayamos cumplido esa parte. Qué bien. Doctor, gracias. Gracias, como siempre, por su deferencia, por su cultura del derecho y por compartirla. No todos la comparten, por eso hago siempre esa salvedad y se los subrayo en su caso. Enhorabuena. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. El doctor Carlos Salcedo acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.